Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer un trabajo con botella. Vamos a convertir esta botella en una bonita maceta. Al final van a ver el resultado. Quédense hasta el final del video para ver el resultado y lo bonito que queda. Los materiales que vamos a utilizar. Una botella, pegamento, tijera, un cúter o cuchilla. Un pedacito de esto, o podemos, de tegopor. Esto yo lo he conseguido de a veces que uno compra algún electrodoméstico o en algún lugar. Viene este material, lo vamos a utilizar el día de ahora. No sé cómo se llama, por eso no digo nombre. Primera vez que lo voy a utilizar. Vamos a utilizar pintura. Y lo primero que vamos a hacer va a ser recortar nuestra botella al corte, a esta cinturita que tiene aquí. Porque vamos a utilizar esta parte de aquí. Así es de que con el cúter, lo que vamos a hacer es cortarla. Con la tijera vamos a cortar los sobrantes hasta dejarla a esta línea de esta cinturita que tiene aquí. Y ya nos tiene que quedar de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer con esta cosa, vamos a cortar como unos cubitos. Y lo que vamos a hacer con la cuchilla, vamos a ir haciendo de esta manera. Lo vamos a ir como arredondeando. Y vamos a dejarlo de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque estos tubitos los vamos a pegar en la parte de abajo de nuestra caneca para que nos quede así. Entonces vamos a necesitar cuatro de estos cubitos para pegarlos en la parte de aquí de nuestra botella. Cuatro. Vamos a necesitar tres más. Que los vamos a pegar uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y vamos a sacar uno más grande. Que lo vamos a utilizar para ponerlo aquí arriba. Yo por aquí ya lo tengo cortado el grande. Y por aquí tengo también los cuatro que van a ser nuestras patitas de la botella. Y también tengo los otros tres que les menciono que vamos a ponerlos aquí de esta manera. Hasta aquí. Y la grande que nos quede aquí. Así es que vamos a comenzar a pegar estos cuatro en la parte de aquí de nuestra botella. Y aquí voy a pegar los cubitos en la parte de abajo de la botella. Aquí les recomiendo que utilicen silicona caliente porque es más fácil. A mí me está costando un poco porque estoy usando silicona fría. Con los otros tres coditos que les mencioné. Lo que vamos a hacer va a ser pegarlos de esta manera. Uno aquí, el otro aquí, el otro aquí. Y el grande que íbamos a sacar lo vamos a poner. El grande lo he sacado de la misma manera. Cortando un pedazo más grande de esta cosa. Y ya lo redondeé y ya después lo corté y ya me quedó la parte más grande así. Entonces lo vamos a poner de esta manera así. Lo voy a pegar y les muestro cómo queda. Y ya pegado nos tiene que quedar así de esta manera como pueden ver. Ya lo pegué. Ahora lo único que voy a hacer con las pinturas, pinturas acrílicas, lo voy a pintar. Voy a pintar moradito esta parte y achotado lo blanco del tegopor. Así es de que como pueden ver nuestra maceta ya va tomando forma. Al final van a ver el resultado y lo bonito que queda. Espero que a ustedes les guste y que la practiquen también. Y aquí ya tenemos pintada como les dije. Morada aquí y achotada aquí. La idea es que voy a hacer que nos quede como tipo una tortuguita. Como pueden ver ya aquí lo único que hice. Corté una ruedita de cartón, un tapón y hice como un sombrerito. Ay disculpen que no sea buen dibujador. Pero algo así nos tiene que quedar. La idea es transformar nuestros cuchumbitos en unos bonitos maceteros. Y ponerlos al frente de nuestra casa y poder sembrar bonitas macetas. Hacerlas un poquito más llamativas. Lo que podemos transformar en un cuchumbito de una simple botella plástica. La podemos transformar en una idea súper bonita. Espero que les haya gustado el video. Y si son personas nuevas que ven mi video. Los invito a que se suscriban. A que dejen su like. Y a que activen la campanita de notificaciones. Para que les caigan las notificaciones cuando suba un video. Así es de que espero que les haya gustado el video. Y esperen más videos en mi canal. Una bonita idea. Aquí a imaginación de cada uno de ustedes. Pueden transformar sus macetas. En diferentes animalitos. Mejores que los míos. Así es de que está la idea. Espero que les guste. Y que vayan a ver mis videos. A que los invito a que vean mis videos. A que dejen su like si les gusta. Y a que dejen un comentario también. Así es de que esperen más videos. Y nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado.